¡Hola a todos! Soy Tupersalify. Estamos en... Bueno, no estamos en FK Arena esta vez. Estamos en mi nueva habitación. Bueno, que no es nueva, que es la antigua de siempre, de toda la vida. Pero que cuando yo grababa aquí, pues yo no enseñaba la cara. Así que no tuvisteis tiempo de ver esta propia habitación como tal. Está hecha un desastre. Bueno, no está hecha un desastre realmente, pero bueno, me la suda un poco lo que viene siendo la vida. Por aquí, por ejemplo, ahí tenéis la camiseta de mi pijama. Y creo que por aquí, esto de aquí, pues es mi muñequito de Claude Strife. Y en general, pues eso, de hecho, por aquí, si lo veis, esto más para arriba, eso, es una foto mía de comunión. Cuando tenía pelo, chicos, ¿cuándo tenía pelo? Bueno, la cosa es que hoy en FK Arena tampoco había mucho que enseñar. Realmente, simplemente está la nota del parche, es decir, que mañana entra el parche como tal. Y, bueno, pues mañana veremos las nuevas cositas, tanto el héroe, que ya lo vimos en un poco, pero sobre todo cosas como el campo de estrellas y ese tipo de cosas que no pudimos ver tan en profundidad en la cuenta del servidor beta, pues por motivos obvios, ¿no? Porque no llegaba esa cuenta, esa cuenta no es alta y demás. Pero bueno, simplemente quería avisaros de esto, ¿no? De que ya he vuelto a Elche, que estoy bastante, bastante bien. También, ayer subí tres vídeos, creo, el de Pokémon, el de, el de las, esto, el Viaje a las Maravillas, que fue un poco emo, la verdad. Bueno, me desahogué, la verdad, ya estoy bien ahora. En ese Viaje a las Maravillas me desahogué un poco. Y mira, esto de puta madre, ¿sabes? La cosa es que ya no me salen bultos en el cuello. Pero bueno, que eso, que tenéis tres vídeos. Estaba también el podcast, muy interesante. Y eso, también avisaros de que seguramente hoy o mañana ya empiece a streamear en la plataforma morada, ¿vale? En Twitch, tenéis el Twitch en la descripción. Le podéis dar a seguir si es lo que os apetece. ¿Esto qué va a significar? Va a significar dos cosas. La primera, que en cuanto termine la serie de Pokémon actual que estoy subiendo al canal, no voy a subir más series. Todas las series las veremos en Twitch como tal, ¿vale? Es en plan, jugaremos a juegos en Twitch y jugaremos a distintos juegos de los cuales, pues a mí me apetezca y demás. Entonces, bueno, pues si te apetece eso. No creo que resuba los directos, ¿vale? Es decir, realmente puedes ir a la plataforma, el directo estará allí en la plataforma. Lo podrás ver desde allí si quieres, pero no voy a subir los directos a Twitch porque literalmente yo mismo me estoy cavando mi propia tumba y me estoy jodiendo el algoritmo de mi propio canal, ¿vale? Y eso ya se está notando un montón a nivel de que, bueno, pues ya nadie se suscribe, nadie hace nada y eso. Entonces, el canal de AFK Arena, bueno, de AFK Arena, de YouTube, va a ser exclusivamente para AFK Arena. Tal vez traiga Pokémon Unite y, bueno, pues los distintos juegos gacha que vayan saliendo también los voy a ir trayendo, como ya sabéis, que hago de forma normal, ¿vale? Y eso, y si no es hoy, será mañana, pero ya empezaremos a hacer directo diario en Twitch, ¿vale? Ya iré diciendo las horas porque la putada de estar aquí es que hay mucho ruido. No sé si se escuchará de fondo, pero vamos, antes de decir, he grabado esto por segunda vez, ya que la primera vez una pedazo de ambulancia, pues ha aparecido. Mira, no sé si estarán escuchando el claxon como tal, pero bueno, una locura también. Aparte, mis sobrinos están en esta casa muchas veces, la mayor parte del tiempo. Y aparte, pues mi familia es, digamos, lo contrario a no ruidoso, ¿vale? Es decir, va a haber mucho ruido en general en muchos de los vídeos, pero es lo que hay. Ya había ruido en la otra casa, pero es que en esta va a haber más todavía. Voy a tener que cuadrar bien cuando quiero grabarlo y demás en momentos puntuales. La parte buena es que el internet que tengo aquí, pues es muy bueno. Y si antes tardaba 6-7 minutos en subir un puto vídeo, o 6-7 minutos, si ya me gustaría, 6-7 horas en subir un vídeo, o entre 5-6-7 horas en subir un vídeo, pues ahora me tarda, pues, 10 minutos como mucho. O sea, sí, entonces yo estoy bastante, bastante contento en ese sentido. Simplemente, pues me tengo que habituar a otros hábitos como tal. Es decir, no voy a poder grabar cuando quiera, pero en el momento que haya un hueco, pues ahí grabaré y lo subiré lo antes posible y demás, ¿vale? Ya os iré contando más cositas sobre, bueno, pues sobre mi vida aquí y demás, que van a haber bastantes, bastantes cambios. Y eso sería todo. Tampoco quiero deciros mucho más, ¿vale? Esta noche seguramente, o al menos eso espero, tendréis un vídeo de Pokémon y ya estaría, ¿vale? Estos son los dos vídeos que vas a tener hoy, seguramente. A lo mejor subo un trozo de un vídeo del anterior directo en el que cuento las anécdotas y demás, a lo mejor lo tenéis. No tengo ni idea, pero básicamente ya estoy en casa, ya estoy por aquí por Elche, descansado, bastante chulo. Decidme qué opináis sobre el background, la verdad, es un poco mierda, la verdad. Pero bueno, lo que hay, chicos, hay que comer mierda, es lo que hay. Somos basuriers, no sé, alguna que otra vez, pues dejaré algún que otro mensajito oculto en la habitación y demás. Pero bueno, eso sería todo, ¿vale? Espero que os haya gustado, muchas gracias a todos por el apoyo y, bueno, pues bienvenido a esta nueva, nueva etapa en el canal. Ahora que estoy en Elche, pues estos mesecitos, habrán cositas nuevas que, por una cosa o por otra, pues en la anterior casa, al tener un internet de mierda, pues no pude hacer. Así que nada más, espero que os haya gustado. Por aquí os voy a dejar los miembros del canal, que siempre están ahí apoyando y que, bueno, vinieron a mi casa y me hicieron la mudanza. Y luego, pues me invitaron a un kebab. Así que, muchísimas gracias a todos, espero que os haya gustado. Tengo una cara de mierda ahora mismo, recién levantado, imagínate. Pero bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!